Familias migrantes separadas en la frontera bajo las políticas de cero tolerancia del gobierno de Trump podrían recibir compensación de 450 mil dólares por individuo, según informó el diario The Wall Street Journal, que asegura que la administración Biden está considerando estos pagos. Cuando yo estaba en prisión, yo les preguntaba, yo quiero saber de mi hijo y nunca me decían nada, no me decían dónde lo tenían ni nada. El posible acuerdo se da después de que varias demandas legales fueran entabladas contra el gobierno estadounidense, alegando daños psicológicos duraderos causados por las políticas efectuadas entre el 2017 y el 2018. Nunca, nunca se me va a olvidar. Aún no es claro cuántos individuos podrían ser elegibles, pero se estima que más de 900 familias han presentado reclamos. El informe indica que el monto podría alcanzar el millón de dólares por familia, debido a que la mayoría de núcleos familiares que cruzaron la frontera en búsqueda de asilo incluían un padre y un menor, aunque aseguran que la cantidad monetaria podría cambiar. Fue una violación masiva de derechos humanos. Son alrededor de 5 mil familias. Organizaciones como Alianza América dicen que la compensación debe ser solo el inicio. La garantía de no repetición. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más? Pero no todos están de acuerdo, como el líder minoritario del Senado, Mitch McConnell, que publicó un tuit con un simple no, punto. Al igual que su colega, el senador republicano por Arkansas, Tom Scott, que por medio de un comunicado dijo, sería impensable pagarle daños y perjuicios a un ladrón que irrumpió en tu casa por el trauma psicológico que sufrió durante el crimen. El gobierno de Biden anunció su segundo intento para dar fin al programa fronterizo de la era de Trump, conocido como Permanece en México o MPP, el cual obligó a inmigrantes a esperar sus casos de asilo en territorio mexicano. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.